La tensa situación de confrontación que vive el mundo a raíz de la operación militar rusa en Ucrania ha hecho que muchas regiones diplomáticas se reacomoden para tratar de procurar la restauración de la paz. El gobierno estadounidense está buscando aliados de forma desesperada para tratar de aislar a Moscú y ello le ha llevado a tomar el pulso a los socios del gobierno ruso en todo el mundo. A pesar de que Washington mantiene un férreo bloqueo económico y financiero contra Venezuela y que ha intentado por varios medios violentos sacar al presidente Nicolás Maduro, ha enviado una misión diplomática para acercarse al gobierno legítimo del país suramericano. Ello ratifica que los tiempos del apoyo al ex diputado opositor Juan Guaidó quedaron en el pasado. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Según se desprende de la publicación del medio neoliberal New York Times, que fue ratificada por Fuentes de Caracas, un grupo de diplomáticos estadounidenses viajó a la capital venezolana para tratar con el gobierno de Nicolás Maduro varios tópicos de interés mutuo en el marco de la tensa situación mundial que existe actualmente. La llegada a Venezuela de estos diplomáticos enviados por Washington es la primera desde que ambos países rompieron relaciones en 2019, luego de que el gobierno de Donald Trump reconociera al ex diputado Juan Guaidó como presidente provisional del país, luego de que se autoproclamara en una plaza pública. Con el envío de este personal a Caracas, el gobierno de Joe Biden, que también había reconocido a Guaidó, confirma que los días de aquel respaldo quedaron en el pasado. La situación actual obliga a Washington a un reacomodo de su diplomacia y Venezuela es una pieza importante en ese escenario. La operación militar rusa en Ucrania ha provocado que el gobierno estadounidense revise mucho más de cerca la relación que tiene el gobierno ruso con algunos de sus socios en América Latina. Con la intención de aislar a Moscú, la Casa Blanca no tiene problemas en acercarse al gobierno de Maduro. Washington no ha revelado quiénes son los diplomáticos enviados a Caracas, pero su vocería oficial comunicó que uno de los encargos que lleva la delegación es la de sustituir el petróleo ruso que compraban por el crudo venezolano que habían dejado de comprar. Entre las sanciones que Washington impuso contra Caracas, se encuentra el bloqueo a la comercialización del petróleo en casi todo el mundo y la confiscación de los bienes venezolanos en territorio estadounidense, como lo es la empresa Citgo, que refina crudo y vende combustible en unas 7.000 estaciones de servicio. El gobierno ruso, aliado fundamental del gobierno de Nicolás Maduro, fue uno de los que apoyó al país caribeño a seguir vendiendo su petróleo en los mercados internacionales para burlar el bloqueo impuesto por el gobierno estadounidense. El conflicto en Ucrania ha cambiado dramáticamente la situación, por lo que el gobierno de Biden está midiendo con mucha delicadeza sus pasos y sus intereses en todo el mundo. Uno de sus principales intereses está en evitar el colapso del mercado petrolero mundial. Desde el viernes pasado, el gobierno de Biden anunció que dejará de comprarle petróleo a Moscú, uno de los países con más capacidad de exportación de crudo. En ese proceso, Washington revisa los mercados y Venezuela siempre había sido uno de sus proveedores confiables, por lo que resulta práctico negociar una tregua con Maduro. El mes pasado, el gobierno de Biden anunció que estaría dispuesto a revisar la política de sanciones hacia Venezuela si avanza el diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición. Este proceso está suspendido luego de que Washington secuestrara al diplomático Alex Saab, enviado de Maduro a la mesa de diálogo. El pasado 3 de marzo, la administración de Biden prolongó por un año más la orden ejecutiva de Barack Obama que señala a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior estadounidense y de la cual se desprende una ola de sanciones políticas y económicas. El envío de diplomáticos estadounidenses para hablar con el gobierno de Maduro no levanta de forma inmediata el bloqueo que mantienen contra Venezuela, pero comienza un proceso de acercamiento que a Washington le conviene retomar con urgencia. La ola de sanciones contra Moscú, impuestas por Occidente, ha disparado los precios del petróleo y la gasolina en todo el mundo. Los inventarios internacionales no se encuentran en su mejor momento y Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Todo este escenario hace urgente una negociación que evite que los precios sigan aumentando y que en algún momento se salga de control la situación. En esa dirección, la búsqueda de una solución se hace impostergable para el gobierno de Biden, que estará dispuesto a bajar la guardia con Maduro. El gobierno legítimo de Venezuela lidera en América Latina el apoyo a las operaciones que Moscú realiza en Ucrania, junto a Cuba, Nicaragua y Bolivia. Además de la postura neutral de Brasil, El Salvador y México, Venezuela es una pieza clave para desmontar el apoyo al gobierno ruso en el hemisferio. El gobierno de Joe Biden podría estar manejando la política del chantaje al gobierno de Nicolás Maduro, en la cual le plantee un levantamiento paulatino de las sanciones económicas y el bloqueo, a cambio de que deje de apoyar al gobierno ruso. Lo que sí queda claro, a raíz del envío de estos diplomáticos estadounidenses a negociar con el gobierno de Maduro, es que la Casa Blanca está dando por hecho que lo reconoce como presidente legítimo del país suramericano. Con ello, el reconocimiento del gobierno ficticio que encarnaba el exdiputado Juan Guaidó queda en entredicho. El fracasado político nunca tuvo el poder en el país, como no sea para echar mano de los recursos financieros que varios países han confiscado al Estado venezolano. Tras conocer el envío de estos diplomáticos estadounidenses a Caracas, el exdiputado Juan Guaidó no se ha pronunciado al respecto. Su silencio en medio de la aceptación de su fracaso es la evidencia de que su gesta fue un fracaso para la economía del país caribeño. Desde que la administración Biden llegó al poder, la negociación con Caracas para levantar las sanciones ha estado varias veces sobre el tapete, pero las contradicciones de la Casa Blanca y las acciones de Guaidó contra su propio país han entorpecido que se llegue a un acuerdo. El acercamiento de Washington podría ser una respuesta a la liberación por parte de Caracas de varios directivos de nacionalidad estadounidense de Zitco, que estaban en prisión acusados de actos contra los intereses venezolanos en la empresa que tienen en el país del norte. Para Biden, esta negociación con el gobierno de Maduro es un movimiento inteligente en un año en el que se celebran elecciones del Congreso estadounidense. En estos momentos, cambiar la relación tensa se hace imperativo desde todo punto de vista. La llegada de los diplomáticos estadounidenses a Caracas ocurre en una fecha emblemática para el gobierno venezolano, que conmemora nueve años de la muerte del presidente Hugo Chávez, líder de la revolución bolivariana a la que hoy representa Nicolás Maduro. Estas reuniones entre funcionarios estadounidenses y venezolanos se prolongaron durante este fin de semana a puerta cerrada y con mucha discreción. Habrá que esperar a que se divulguen los resultados del encuentro para saber cuáles serán los próximos pasos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.